Hola cracks, ¿cómo están? Les habla Eiba07 y en este vídeo, como vieron en el título, hablaremos sobre los mapas del Fortnite Creativo 2.0. Y es que realmente es un vídeo que me hace ilusión hacer porque les voy a enseñar los mejores mapas del Fortnite Creativo 2.0, por lo menos actualmente. Obviamente en un futuro saldrán mapas increíbles que se van a quedar como que en dice los que estamos viendo ahora en pañales, pero de momento lo que podemos ver en Fortnite Creativo es una completa locura. Vamos a ver mapas que nos recomiendan Fortnite y también algunos mapas nuevos que crearon algunas personas en poco tiempo. Pero solo lo primero que debo decir es que esto es solo el comienzo, ¿ok? Tranquilos que es solo el comienzo de lo que viene con el Creativo 2.0. Y parece que Fortnite me pagará por esto, por promocionar su creativo, pero bueno, ojalá, ojalá. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas vídeos como este. Y recuerda que te puedes ir a la tienda de objetos de Fortnite, a la parte de abajo en la esquina que ahí se apoya a un creador. Y hay que escribir mi poderosísimo código IVAX y aceptar poderosísimo código IVAX todo el mundo. Y gracias por el apoyo. Continuando, gente. Lo primero que quiero enseñarles son mapas que recomienda Fortnite, que básicamente los podemos encontrar aquí cambiando modos de juego, código de la isla y pegando el número que les voy a mostrar, porque cada mapa que les enseñe les enseñaré también el código para que entren. Pero de todas maneras, en los mapas por Epic, aquí en la parte por Epic, o en lesiones de Epic van a conseguir algunas recomendaciones, como siempre, de mapas de creativo. Guardián del Bosque. El código es 0348-4483-3263. Y creo que no hay mejor mapa para empezar que este. Aquí, por supuesto, abajo les estará apareciendo el código para que entren sin ningún tipo de problema, pero es que es una completa locura. O sea, ahora mismo así, viéndolo así, puede ser perfectamente cualquier otro juego, un juego incluso de nueva generación que salió la semana pasada y tú te lo creerías perfectamente. ¿Ok? No, no, no. Es increíble. Eso que yo no tengo los gráficos al máximo. A ver, tengo los gráficos altos, pero tampoco están al máximo, como pueden ver. O sea, se puede ver incluso mejor de lo que ustedes están viendo. Podemos avanzar por aquí. Y bueno, ya no solamente sería los gráficos, aunque este mapa sobre todo se va a centrar en los gráficos, pero también hay muchas cosas de jugabilidad que sobre todo en un futuro iremos viendo. Mira, 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 mira ese dragón. Guax. Increíble, ¿eh? Increíble esto, gente. Ya tenemos muchas partículas, muchas cosas que hasta ahora no podíamos encontrar en Fornite. Es que incluso me da como un poquito la guiado y todo. Gua, mira esta cascada. Eso sí, estas cascadas no las veo muy realistas que digamos, ¿eh? Se ven como que falsas. No sé qué opinan ustedes. Pero o sea, todo en general, o sea, parece de verdad otro juego totalmente diferente, ¿eh? Es que esto es una completa locura. Me dicen que es otro juego y de verdad me lo creo, gente. Aquí, por ejemplo, se ilumina esto, vamos a romperlas. Y bueno, no me voy a extender mucho con cada uno de los mapas porque son unos cuantos mapas que quiero enseñarles y no quiero que este video tarde mucho, pero para que se hagan una idea, gente. Les recomiendo que prueben todos estos mapas. Lo bueno es que lo pueden jugar en cualquier consola y así se van a entretener un rato y pueden darse una idea de todo lo que se viene en este nuevo modo de creativo. Es una animación, o sea, literalmente estoy jugando Fornite Battle Royale, acaba de salir un dragón y ese dragón acaba de poner 48 lobos de Fortnite. Nada, mira, mira, podemos acercarnos al dragón, o sea, que no es como una típica animación de un juego que luego desaparece, ¿no? Aquí está el dragón, gente. ¿Cómo algo como esto está dentro de Fornite? ¿Qué me estás contando? Otro de los mapas que quiero enseñarles, y sé que este va a ser uno de los que más les va a gustar, es el de 80-35, 15-19, 29-59. Desolado, dominación, se llama. Aquí tenemos un mapa, un típico como Call of Duty o algo parecido, típico mapa de disparos, de equipo contra equipo, de captura a la bandera y así. Y fíjense que ya mínimo esto es diferente, ¿ok? Me recuerda el típico, sí, Counter Strike, Call of Duty, no sé, el típico juego de disparos, pero en Fortnite no podíamos ver algo así antes. Nada más por esto, por el menú, ¿ok? Aquí, por ejemplo, seleccionamos una clase, y con esta clase, mira, vamos a ver el mapa, que a ver, personalmente, a mí el estilo de este mapa sí me gusta, pero como que la iluminación y tal, los efectos, no me gustan tanto. Ok, siento que podría mejorar, pero yo creo que esto es algo obvio, de aquí a unas semanas, unos meses, vamos a ver cosas que realmente no nos la imaginamos ahorita, ¿ok? Pero esto es simplemente para ir probando. Le recomiendo que lo pongan en partida pública para así poder enfrentarse a enemigos, y de verdad, esto parece otro juego totalmente diferente. Aunque no me convence tanto, pero bueno, ahí está. Para que lo pruebe. Otro de los mapas interesantes es 9836-7381-5978, espacio interior, se llama. Como un mapa más tipo de terror, sí, me suena a ser típico juego de terror, mejor dicho. Ok, aquí podemos agarrar una linterna, por ejemplo, agarramos esta llave, agarrando objetos y cosas así, y debería poder abrir la puerta. Y miren, nada, es que estos pasillos, todo esto, o sea, de verdad, gente, parece que fuera otro juego. Cualquier persona dice que esto es otro juego, y yo me lo creo completamente. O sea, mira aquí, que parece que estuviera en primera persona. Es por la cámara, obviamente, que esa es otra cosa. Se va a poder, si tú quieres crear un mapa de primera persona, lo vas a poder crear, porque vas a poder controlar la cámara a tu gusto. Así que seguramente se vengan un par de juegos en primera persona dentro de no mucho. Típico mapa de aventura donde hay que, mira, podemos recoger un arco, investigar cosas. Luego tenemos este mapa que se llama Reclamación. Para decirlo como se escribe, es que 1135-0371-8937. Otro mapa con unos gráficos que si me dicen que no es Fortnite, me lo creo totalmente. O sea, ¿de cuándo acá estas rocas en Fortnite? Nada tremendo, miren, y no tengo los mejores gráficos, Wax. Mira, se me está mojando la pantalla, gente. ¿Está lloviendo? O algo por el estilo. Nah, increíble. El agua sí me recuerda bastante a Fortnite, no te voy a mentir, tampoco podemos exagerar, pero mira la hierbita. Mira la hierbita y el terreno. Nah, gente. Aquí tenemos otro mapa que nada más entrar ya vemos una animación que por supuesto es algo que no podíamos encontrar antes en Fornite. Y no sé ustedes, pero este tipo de mapas me dan, por supuesto, ganas de jugarlo, pero además de grabar videos acerca de estos mapas. O sea, tipo gameplays o cosas por el estilo. No sé si ustedes piensan lo mismo, déjenme en los comentarios qué les parecería. Y por lo que entiendo, este mapa como que se basa en ir generando oro para transformar esta isla desolada en como una isla habitable o un resort o algo por el estilo. Porque fíjense que salen como estructuras holográficas donde deberían de ir estructuras, pero cada una me cuesta algo de dinero, tenemos que construir mesas de crafteo y cosas por el estilo. Pero, en fin, gente, ya podemos ver todas las posibilidades que tenemos en Creativo. La nueva versión de Color Sweep es 141573210392. Y ahora nos hemos trasladado al cuarto de algún niño. El típico juego que dicen, por ejemplo, color morado. Y todos tenemos que ir al color morado porque todas las demás casillas de los otros colores se desaparecerán y así hasta que sobreviva una persona. Pues ahora hay una nueva versión de este modo en Creativo 2.0 y creo que podemos empezar a notar las diferencias. Primero, las backdorsas las noto como diferentes. Realmente, además, abajo a la izquierda está una casilla de dificultad. O sea, es que en general, como la fluidez con la que va todo, como que las animaciones, además de la interfaz del juego y así, o sea, demuestran que hay muchísima más personalización que antes en este nuevo modo Creativo 2.0. Y nada más el tener una banana gigante que sea la que está cambiando las fichas ya es una locura, la verdad. En este caso vamos a probar GoNinja 5 vs 5, que el código es 522786582604. Quiero probar este mapa que me llamó la atención porque al parecer tiene un montón de armas personalizadas. O sea, son armas que parecen las armas típicas de Fortnite, pero realmente son armas diferentes. Y vamos a verlo. Primero vemos aquí que podemos elegir un tipo de ninja, pero al parecer todos los ninjas están elegidos. Entonces, bueno. Ok, está un poco bugueado, pero miren el poder. A ver, le falta trabajo a las cosas como eso. Le falta trabajo, pero miren esto. Un remolino se supone que estoy haciendo algo así. Definitivamente sí son armas personalizadas. O sea, de que no está en Fortnite normalmente no lo está. También tenemos uno que es un Tycoon, básicamente. 626575885080. Y no sé a ustedes, pero a mí personalmente me gustan este tipo de juegos, los Tyco. Por ejemplo, en Roblox he jugado muchos, la verdad me entretienen bastante. Y por ejemplo, podemos ver de arriba que hay nuevas cosas que en ningún mapa anteriormente podíamos ver, como nuevos íconos, nuevas letras, porque no son las letras originales de Fortnite. O sea, luego también en el juego nos encontraremos con, mira, directamente diseños como este, que de otra forma no podíamos tener en Fortnite hasta ahora. Y bueno, por ejemplo, en este caso, como es Tycoon, lo que tenemos que hacer es ir generando dinero para poder ir mejorando, a lo mejor tener otros minerales y cosas por el estilo, que a lo mejor no es algo muy vistoso. Pero ya que se puede hacer algo como este, pues nos da una idea de todo lo que puede lograr el Fortnite creativo. O sea, es que yo veo la interfaz de arriba y yo literalmente me recuerda a Roblox, o sea, no a Fortnite. Y nada más de ver este mapa por afuera, o sea, fíjense, ¿cuándo ustedes habían visto algo como esto en creativo? A mí realmente me parece increíble. Y bueno gente, ya está, yo creo que suficiente mapa por ahora. De todas maneras, les seguiré recomendando mapas si así lo desean. Yo creo que en el comentario fijado voy a actualizar con algunos nuevos mapas que conozca o subo otro video, qué sé yo, dependiendo de lo que ustedes quieran. Aquí debo dejar una reflexión y es que recordemos que este Fortnite creativo acaba de salir el día de hoy. Y los mapas que vemos con esta nueva versión de Fortnite creativo son mapas que tenemos gracias a que a creadores de Fortnite les dieron acceso anticipado a esta nueva herramienta. Por lo tanto, solo fueron algunos creadores seleccionados. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ahora, como está disponible para todo el mundo, van a salir muchísimos más mapas. Pueden ser mejores, pueden ser peores, pero van a salir un montón de mapas. Porque tú mismo que estás viendo esto, tu primo, cualquier persona que quiera puede crear estos mapas siempre y cuando, por supuesto, tengan conocimiento, tengan ideas, creatividad y estén en una PC para crear lo que ustedes quieran. O sea, tremendo gente. Esto lo digo sobre todo porque yo personalmente he notado que los mapas de momento como que no tienen tanta jugabilidad como yo quisiera. O sea, en donde fallan es sobre todo en la jugabilidad, aunque tienen muy buenos gráficos y así. Pero entiendo que es por lo mismo porque se lo dieron apenas a un grupo selecto de personas y ahora que va a estar disponible para todo el mundo ya verán las locuras con las que nos encontraremos en un futuro. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita. Si quieren que Eibos 07 cree un mapa. No lo voy a crear yo porque no tengo ni idea, pero puedo contratar a alguien, quien sabe. Suscríbanse, utilicen el código IOAX para apoyar el canal y que pueda crear 48 mapas. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.